Hola, buenos días. Bueno, cada vez personas de menor edad, más jóvenes, acuden a las consultas porque detectan que escuchan peor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que los jóvenes no tienen conciencia de lo peligroso que puede resultar el ruido. Entienden que es un problema de mayores el hecho de perder audición. Y en una encuesta recientemente realizada, entre jóvenes, pues se detectó que entre 6 y 8 jóvenes, quiero decir, entre 60 y 80% de los jóvenes, no tienen conciencia del peligro del ruido. ¿Y por qué? ¿De qué ruido estamos hablando? Porque estamos viendo imágenes, mientras hablamos con usted, de discotecas, de auriculares. ¿Es esta exposición al ruido la que está marcando esta diferencia o esta tendencia? Sí, en efecto. Es que estamos diseñados para oír ruidos moderados y esta sociedad que vivimos es muy ruidosa. En una discoteca, ya que la nombra, pues el nivel de sonoridad en los estudios realizados, pues supera ampliamente los 80 o 90 decibelios, que es una intensidad de ruidos, una intensidad de sonido francamente peligrosa. Hay diferentes variables, digamos, el volumen, ¿no?, al que podemos tener unos auriculares o exponernos, pero también cuántas veces lo hacemos, con qué periodicidad. Esto también, digamos, que puede marcar la diferencia en que desarrollemos o no estos problemas. Sí, el tiempo, claro, no es lo mismo someterte a una gran intensidad durante un corto periodo de tiempo que someterte a esa misma intensidad a lo largo de todo el día o de unas horas. Pero hay otros factores también, de modo que es una situación multifactorial, por ejemplo, la genética. Claro, los jóvenes de familias en las cuales existen ya pacientes con problemas auditivos, puede que tengan un oído mucho más frágil que otros que no tengan esa genética que les marca. De modo que los factores son muchos, pero siempre el común denominador acaba siendo el ruido, el ruido intenso. No estamos creados para soportar una intensidad de 80 o 90 decibelios durante unas horas, que es lo que hacen nuestros jóvenes en sus lugares de ocio. Claro, y cuando hablamos de estos problemas de audición, incluso de sordera, ¿a qué nivel de gravedad nos estamos enfrentando? Es decir, ¿hasta dónde pueden llegar los problemas derivados de un mal uso o un uso excesivo de los auriculares, o de acudir a locales donde la música está muy alta? ¿A dónde nos puede perjudicar esto? Pues, desde luego, a la pérdida de audición, pero a otras muchas situaciones igualmente peligrosas o molestas. Cada vez más recibimos en la consulta pacientes que han estado la noche anterior o las noches anteriores en una discoteca y que nos cuentan que al salir de la discoteca oían un pitido en un oído, que normalmente ese pitido se les solía amastar pasadas unas horas, pero que hace una semana que están sufriendo el pitido, el acúfeno, que así se llama, y el acúfeno no se les va. Y en muchos casos no se va nunca, porque el daño que ha sufrido el oído es irreversible. Sí, sí, continúe, disculpe. No, iba a decir, y por otra parte, concebimos la sordera como una situación de todo o nada, es decir, yo me he vuelto sordo o yo oigo bien. Y las situaciones intermedias, las situaciones de daño intermedio, igualmente molestas, pues son muy numerosas. Pacientes que se quejan de disconfort auditivo, es decir, que el sonido les hace daño. Pacientes que no entienden bien, pacientes que oyen como si una radio estuviera mal sintonizada, etcétera, etcétera. De modo que, además de perder cantidad de sonido, también podemos perder calidad de sonido o sufrir esos incómodos ruidos a los que hacía referencia hace un momento. Concienciación sobre la salud de nuestro sistema auditivo, ahí está la clave, esa falta de sensación, de que nos puede ocurrir. Pues doctor Héctor Valles, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por explicarlo de una forma tan clara. Gracias a ustedes por su amabilidad. Gracias. Gracias.